Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y te doy la más cordial bienvenida a este tu programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor. Bueno, el programa de hoy va a estar lleno de información más que valiosa y repleto de mujeres poderosas. Oye, ¿eso como que es rimo? Bueno, mira, vamos a comenzar por recibir a Reina Martínez, quien es nuestra especialista en cuidados de la piel de Skin Radiance Boutique, Esthetic and Boutique Spa. Ajá, todo eso. Mira, ella nos va a estar hablando sobre cómo prevenir y tratar los benditos poros obstruidos. Esos poritos que, mira, por más que nos maquillemos, nos dan candela para que esa piel se vea maravillosa. Lo que pasa es que hay que cuidar la piel antes del maquillaje. Además, Kiara Gerena, en su segmento Empodérate con Kiara, nos va a estar hablando sobre el efecto de las redes sociales en la salud mental. Así mismo es. Sí, sí, porque siempre hablamos que cómo nos apoyan las redes sociales en una infinidad, en una infinidad de temas, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado de estar pegado todo el tiempo a las redes sociales. Pero ella es la experta y ella sí, se pasa tiempo buscando información para traernos lo más reciente en contra de las redes sociales. Además, la señora Noemi Suárez, directora de Capellanía del Hospital Bellavista en Mayagüez, viene a visitarnos y nos va a estar hablando sobre un tema que me encanta. Y es la depresión desde un punto de vista espiritual. Ave María. Ave María, sí, así que hay que hablar sobre la depresión desde un punto de vista espiritual. Así que mira, con eso y más, arranca emociones con sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través del 1200 AM Radio Grito y 93.3 FM. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM Éxito, 1530 AM 98.3 FM y a través del 92.1 FM HD 4. Así es, a todo lo largo y lo ancho de Puerto Rico y del mundo, incluyo al mundo, porque a través del Facebook Live, de cada una de las plataformas, perdón, de las emisoras, pues nos puedes ver y escuchar. Y si quieres, mira, yo te invito a que bajes gratis, de forma gratuita, la aplicación de Radio Grito. De esa manera, pues te van a llegar notificaciones y puedes, oye, puedes participar y disfrutar de cada uno de los programas que tiene Radio Grito desde la mañana hasta la noche. Y si por casualidad se te olvidó y no pudiste bajar la aplicación, no pudiste escuchar Emociones con Sabor, entras a YouTube y escribes Radio Grito o Emociones con Sabor y tacatacata, ahí te salen los videos. Mire, no hay excusa, no hay excusa para no escuchar Emociones con Sabor. Oye, estoy contenta y tengo fe, tengo fe en la humanidad, en la ciencia y en la sabiduría de sobre cómo utilizar la naturaleza para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Asimismo, todo eso, todo eso envuelto en un rollito. Y es que en Chile y específicamente en la ciudad de Ozono, hay un hospital, hay un hospital que está recibiendo a esta partera, una señora indígena de 85 años, que por primera vez pisó un hospital, ha sido partera durante toda su vida. Pero entonces, a los 85 años, acompañó a una mujer a dar a luz y ella le pidió que fuera con ella al hospital. Era un parto de alto riesgo, pero ella no quería separarse de su partera. Y esta señora entró y mire, para su sorpresa, lo mejor es que en este hospital en Chile, en Ozono, pues los médicos están permitiendo que parteras, que esta señora y otras parteras entren a la sala de parto y estén con las mujeres que realmente soliciten tener una partera a su lado. Eso me encanta, me encanta. Aparte de eso, pues mira, están teniendo una, están desarrollando una sala que se le conoce como el buen morir. ¿Y qué es eso? Tanatología. Mire, no es que alguien muera ya. Oiga, le podemos preguntar a la capellana y tanatóloga que va a estar con nosotros más adelante, Noemí Suárez Ramos, porque mira, la tanatología se encarga, es una ciencia, se estudia, y se encarga realmente de preparar de ese camino cuando la persona está de camino a dar su transición de esta vida. Pues mira, prepara no solamente a esa persona, sino a sus familiares, a las personas más cercanas, porque ese paso, esa transición no es sencilla, no es algo sencillo. Así que en este hospital y en Puerto Rico hay algunos hospitales que tienen sala, que tienen una sala de el buen morir. Pero me parece espectacular que los médicos estén abiertos a que esto, nuevamente yo digo que todas estas prácticas de nuestros indígenas, de nuestras personas de edad avanzada, y que creen realmente que la naturaleza, que en la naturaleza está toda la medicina, oye, que sean parte del hospital. Así que me encanta, vamos a ver si en Puerto Rico podemos hacer algo parecido. ¿Tú te imaginas en la sala de parto, con las doulas y con las parteras? Bueno, mira, por otro lado, al otro extremo, está una noticia que me parece interesante, y es que LG y Honda, ¿sí? Las baterías LG y el fabricante de automóviles Honda se unen, se unen. ¿Y para qué se unen? Para producir baterías para vehículos eléctricos en el mercado norteamericano. Me parece bien interesante, me parece, porque es que mira, hay que avanzar, tenemos que avanzar con eso, porque no podemos continuar contaminando el ambiente. Así que para la construcción de la planta donde se van a desarrollar estas baterías, esta va a comenzar en el 2023, eso ya en dos o tres meses, va a continuar. Qué bien, me parece bien interesante todo lo que está pasando en relación a los carros eléctricos y los carros híbridos. Mira, hay que tomar mucha conciencia, hay que tomar mucha conciencia, mire, y hay que ahorrar, hay que ahorrar, y para ahorrar y tomar conciencia del favor que le podemos hacer a la naturaleza, porque nos da tantos y tantos recursos para nuestra vida. Mire, anote este teléfono, que son personas, una compañía que se dedica a pensar en usted y en cómo aportar a la naturaleza, y eso es pura energía. Los expertos y líderes en Puerto Rico en energía renovable, llámelos, para que le den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, ya sea para su residencia o para su negocio. Los encuentran en el 787-230-9070, 787-230-9070, pura energía, el sol es gratis, y necesitamos energía 24-7. Mire, y otros que nos apoyan a mejorar nuestra calidad de vida, pero en términos de finanzas, en la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, donde todo comenzó. Sí, mire, la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, tiene dos sucursales, una en el pueblo de Aguadilla y otra en la carretera 107 en el barrio Borinquen. Usted pase por allí, dígale que Madeline Rivera de Emociones con Sabor los envió para allá, para la cooperativa de Emociones con Sabor, y lo van a tratar a cuerpo de rey, a cuerpo de reina, y le van a ofrecer, le van a dar un servicio de maravilla, y unas ofertas que, mire, pocas instituciones financieras se las pueden dar. Así que cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla. Mira, no sé qué vas a hacer ya, si tienes planificado el próximo fin de semana, porque eso está a la vuelta de la esquina. Mira, hay una feria de semillas, la primera feria de semillas en Juana Díaz. Sí, hay que visitar también a nuestros amigos del área sur. Mi cuñado Tony Vera es de Juana Díaz. Pues mira, esta es el 2 y el 3 de septiembre, es la primera feria. La buena cosecha comienza con la mejor semilla. Eso es así, actividad para toda la familia en la Estación Experimental Agrícola de Juana Díaz. Experimentar, mire, vamos a experimentar muchas actividades, tener muchas experiencias, el 2 y 3 de septiembre en la expo, en la primera feria de semillas de Puerto Rico, en la Estación Experimental Agrícola de Juana Díaz. Me gusta, eso me gusta muchísimo. Oiga, no sé si leyó en la publicación nuestra, de emociones con sabor, en el día de hoy, y escribí algo así como es mejor tomar decisiones y acciones que esperar un golpe de suerte. Sí, mire, mire, hay que tomar, hay que tomar decisiones, hay que tomar acción para no dejarle a la vida, a la suerte, lo que nosotros queremos que pase. Así que mira, siempre tenemos dos más opciones en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión, pues hay dos o tres opciones diferentes para tomar. Pues mire, ¿sabes cuál es mi sugerencia para ti? Que escojas aquella que represente el mayor reto a corto plazo. Sí, a corto plazo, porque por ejemplo, mire, si usted va a hacer, tiene que hacer ejercicio. Ya el médico le dijo hay que hacer ejercicio, Madeline te recuerda todos los días, o la mayor parte de los días de la semana, lo importante que es hacer ejercicio para, no solamente para tu cuerpo, sino para tus emociones. Bueno, pues, ¿qué es lo más difícil de hacer ejercicio? Empezar, no es hacer ejercicio, es empezar. Pues mire, el reto, vamos a comenzarlo, pero entonces, a largo plazo, mire, usted a largo plazo va a tener unos efectos maravillosos. Sí, se va a sentir espectacular, genial. Vas a tener una energía, vas a bajar de peso, vas a controlar tus calorías, vas a tomar conciencia de cómo cuidarte. Oye, vas a aprender a cocinar diferente. Tienes tantos y tantos efectos secundarios positivos, tomando el mayor reto a corto plazo. Así que, por ejemplo, si usted quiere ahorrar dinero, ¿qué podemos hacer? Pues mire, no salir tanto, no janguear tanto. Bueno, janguee, pero no jueves, viernes, sábado y domingo. No, 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 usted elija cuál de las seis, cuáles dos fines de semana quiere janguear. O uno, pero ¿qué pasa a largo plazo? Bueno, va a tener más dinero en su cuenta, va a poder viajar, o esos ahorros van a ser a favor de comprar una casa, si es lo que desea, o ahorrar para su retiro, y así sucesivamente. Así que, vamos a tomar decisiones, mire, y vamos a aceptar el reto de escoger lo mejor a corto plazo, porque si lo escoge a corto plazo, mire, a largo plazo, vas a ver irremediablemente los efectos positivos para ti. Mira, no te vayas, porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con Reina Martínez sobre el cuidado de la piel. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica, y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. En mi hogar, la comodidad que quiero, me la provee pura energía. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. ¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es pura energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora, Reina Martínez, y nos viene a hablar sobre cómo prevenir y tratar los poros obstruidos que tengo tantas amigas. Me dicen, bendito Dios, cómo este maquillaje me puede durar más. Y sé que esta piel se vea bella con estos benditos poros. ¿Ah? ¿Te ríes? Así invito. Sí, conocemos a alguien en común. Sí. ¿Y cómo estás, Reina? El talón de Aquiles de ella. ¿Cómo tú estás? Todo muy bien, Madeline. Vamos a saludarte. Me hacías falta ya. Igualmente, sí. De verdad que sí. Gracias, gracias. Como quiera estar ahí. Haber estado ahí con Julia. Que sé que te reíste con Julia. ¿Quién no se ríe con Julia Bello que si nos está escuchando, le envío un beso? Fue muy bueno. Muy bueno compartir con ella. De verdad que sí. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo podemos prevenir esos poros obstruidos? Mira, vamos a hablar entre los poros obstruidos que ese es uno de los problemas de cabeza de mucha gente que siempre vienen. A veces llaman y nos dicen, mire, es que yo quiero trabajar los poros porque tengo los poros bien abiertos. Ajá. Y lo primero que dice es que los quiero cerrar. Pero, les tengo una mala noticia, los poros no se cierran, lamentablemente. No se cierran 100%, pero sí se pueden minimizar su tamaño. Ajá. Y el poro, en todo nuestro cuerpo nosotros tenemos poros. Obviamente, ahí se, ahí también, este, hay una gran, en todos los poros siempre hay una glándula que produce la grasa. Ajá. Que por eso, que cuando la, cuando la glándula de la grasa obviamente produce más grasa de lo normal, porque la glándula de la grasa siempre va a producirse para que la piel se vea hidratada. Ajá. Los extremos. Pues cuando ocurren estos extremos, pues hay que, hay que trabajar, ahí es que los poros se empiezan a dilatar. Ajá. en el proceso de tratar de mantener la piel en balance, porque eso ocurre por el desbalance que provoca la glándula sebácea. Ok. Al provocar ese desbalance, el poro se va a dilatar, se va a obstruir, se va a ensuciar, y entonces, pues ahí es que viene todo eso, problemas que, que nadie quiere. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo comienza a suceder eso? Pues mira, dependiendo, mira, en la, en el ser humano que hay tantas etapas, ¿verdad? Pues en la etapa de la adolescencia eso puede pasar, pero es por el cambio hormonal que va teniendo ese adolescente. Claro. Cuando eso pasa, se hacen los tratamientos, se utilizan productos, se, se van a dermatólogos para que si tienen algo más agudo, pues con tratamiento lo puedan trabajar. Correcto. Cuando eso se regula, ya llegan a los veintitantes, eso está bien, perfecto, y la piel se mejoró. En la edad adulta, en algunas mujeres, en algunos caballeros, les da el, el, el acné de angustia, que es como de los veinticinco años en adelante, casi siempre empieza de ahí. Por eso tú vas a ver muchas, pasa mucho con, con las mujeres, entre veinticinco, veintiséis, veintisiete, que están brotándose, y los poros se les abren, y en, y entonces ese, lo mismo, otro proceso hormonal que, que los seres humanos tenemos más o menos en ese, en ese tiempo. Yo le digo, estamos entrando a la vejez. ¿Cómo? Que estamos entrando a la vejez, yo le digo, me entiendo. Estamos entrando a la vejez, que hay otro cambio. Hablo así. no, no. Oye, pero, en, en la universidad, cuando yo enseñaba, ¿verdad? Yo era un universitario, veía mucho en esa etapa. En esa etapa. A mí, en lo personal. ¿Y en varones? Sí, en varones y hembras, y pasa mucho. A mí, en lo personal, yo cuando estaba adolescente, nunca me dio brote de acné, ni nada, pero tan pronto cumplí 26 años, 27. De verdad. Me atacó un brote, todo esto aquí, yo estaba con todo el tiempo con, con tratamientos, con cosas, porque necesitaba para regularme. Y sí, entonces, visité un dermatólogo, y toda la cosa, y me dieron todos, muchos tratamientos, y yo no sé ni qué, y yo misma me hacía, obvio. Claro. Pero, pero, sí, cuando seguí investigando, pues entonces, este, hay un pegado, y no te lo explico, que es el acné de adulto, que usualmente, si no te la dejo en te da de adulto, o hay veces que por diferentes procesos, o cambios hormonales, que sufre, en caso de la mujer, que sufre mucho cambio hormonal, y cerca llegando a los 30, pues, también pasa. Y en mi caso personal, sí me pasó. Y entonces, pues eso va a provocar que los perros se dilaten, porque hay un desbalance, y todo, todo tiene que ver, obviamente también la humanidad, alimentación, la persona tiene que comer bien, beber muchísima agua, el estilo de vida tiene muchísimo que ver también, pero si hay maneras de poder controlarlo, yo le digo a la persona, esto es, no hay nada milagroso, lo importante es la consistencia, tener una buena rutina, tener un buen hábito, lavarse la cara dos veces al día, para ayudar a controlar. Cuando la persona es consistente, sí, los poros se pueden reducir bastante, no se van a cerrar, no se cierran, pero por lo menos van a quedar, como cuando teníamos tres meses, exacto, cuatro años, exacto, no quedan así, pero sí hay manera de poder controlar, que no se te vean tan dilatados, que no produzca tanta grasa, esa glándula se va hacia, que se sabe que la piel esté en control, porque los activos que tienen los productos, pues ayudan a controlarte, ayudan, y les voy a contar un ingrediente, que yo utilizo mucho, en cabina, pero también lo pueden, lo pueden conseguir en cualquier, en cualquier tienda de su preferencia, o si van a comprar algún producto, que tenga en particular, esto es para las personas de los poros dilatados, o que tienen problemas de la piel grasosa, y eso, pueden utilizar un ingrediente, que se llama niacinamida, como niacinamida, 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 eso, eso es un ingrediente, que te va a ayudar a reducir la grasa, a reducir la grasa, el poro se va a minimizar, porque, porque ya no va a estar expulsando tanta glándula, la glándula se va a estar en control, y va a ayudar a que el poro, se minimice un poquito, y la apariencia se vea, más lisa, y entonces, obviamente, al no eliminar tanta grasa, pues la obstrucción del poro, va a ser menos, porque se va a obstruir, por la grasa que sigue expulsando, la glándula, pues entonces, ese, ese producto, especialmente para pieles grasosas, y con tendencia a acné, ok, y usted se consigue ese, mira, lo pueden conseguir en cualquier tienda, que quieran comprar algún producto, para el rostro, porque hay gente que le gusta, se casan con algunas líneas, o algo así, que le guste, pueden, pero que lo más importante, en todos los productos, es ver los ingredientes, y este ingrediente, como tal, el niacinamida, lo pueden utilizar, las personas grasosas, con, con tendencia a acné, en una piel seca, en una piel seca, que tenga problemas, con los poros, yo lo que les recomiendo, es vitamina A, la vitamina A, es lo que van a utilizar, en una piel seca, porque la piel seca, no tiene que usar nada, para controlar la grasa, nada, exacto, pues entonces, ese tipo de personas, que tengan la, los poros se le atan mucho, en ese tipo de piel, la mixta, la seca, la sensible, a veces, dependiendo, porque hay pieles, que son como una combinación, de todo, y entonces, dependiendo, como esté la condición, de la piel, obviamente, yo siempre les digo, visita a tu esteticista, o un dermatólogo, para que te pueda, te pueda orientar, mejor si tienes dudas, hay personas, que ya saben, ay si mi piel es sensible, pero si tienes dudas, o utilizaste algo, que no te funcionó, pues bueno que, visite a tu esteticista, o del dermatólogo, para que te diga, mira tu piel es así, necesitas usar, estos ingredientes, más allá del producto, son los ingredientes que tenga, porque eso es el activo, lo que te va a ayudar, a que la piel, funcione de la buena manera, buena manera, entonces, ya saben, piel seca, tiene que ser, retinol, vitamina A, retinol, excelente, porque ayuda a exfoliar, ayuda a calmar, trabaja para la línea, expresión, trabaja para todo, para todo, eso, a mí es de mis favoritos, también, a mí me encanta, me encanta, me encanta, y yo lo utilizo mucho, en la noche, si hay, hay que tener cuidado, con la vitamina A, porque es fuerte, y si hay personas, que por primera vez, lo van a utilizar, pues yo les siempre digo, un día sí, un día no, lo que la piel se adapta, porque hay gente, que es un poquito intolerante, si la persona, nunca ha utilizado vitamina A, pues, en lo que la piel se adapta, pues, tiene que ir poco a poco. Tenía una pregunta, yo no sé si yo te la hice, anteriormente, como yo llegué a hacer, ni con lo que te pregunto, mira, pero que, yo empecé a usar vitamina C, ajá, ¿verdad? Directo, vitamina C, sí, no me di cuenta, y compré dos, era lo mismo, vitamina C, una de una línea, y otra de otra, y la otra de otra, ajá, pero, la línea hipoalergénica, me ardió, que dije, ah, pues no, no, pero entonces, la otra, de lo más bien, sin embargo, estuve leyendo, y decía, que no se debe usar, más de siete a diez días, y se, o sea, deje de usarla, y vuelva, es cierto. Pues dependiendo, si en la indicación, te dice que es de siete a diez días, de utilizarla, y dejarla de usar, significa, que su contenido, en el ingrediente, en este caso, la vitamina C, era demasiado alto. Ok. Hay que ver, hay que ver, porque hay algunas cremas, que vienen como, tipo, para, como tratamiento. Ok. Hay algunas que vienen así, que te dicen, vas a utilizarlo, por dos, por dos, tres semanas, después la suspende, ya no la vuelvas a usar, porque funcionan como tratamiento, que quizás, ese sea el caso de ese producto. Ok. Porque si también sentiste, el ardor, es que era bastante fuertecito, no me aseguro, la concentración de la vitamina, era alto. Ok. Porque la vitamina C, tiende a ponerte la piel, como, hay gente que me dice, que se siente como un calentón. Ajá. Como que la piel caliente, como que arde, y es normal. Sí. Pero, entonces, ahí debúsalo como, como tal y como lo dice la indicación. Como lo dice. Ok. Perfecto. Que quizás lo más seguro, entiendo que eso es un, era un, un suerito como de tratamiento. Ajá. Ok. Como de tratamiento. Mira, se nos está acabando el tiempo, pero quiero, que les digo, exacto, las personas, eh, donde te pueden conseguir. Claro, mira, no se pueden comunicar, cualquier duda o pregunta que tengan, con la piel y con todo lo que necesiten. Ya saben, con los foros, con lo que sea, se pueden comunicar al 787-436-0797, 787-436-0797, y en las redes sociales nos pueden conseguir por SkinRadiance.esthetic. Excelente. Para que entonces, mire, vaya, llama, hace cita, exacto, reina, se sienta con usted, le da una evaluación, me imagino, lo escucha. no, y escuchamos todos los problemas que usted tenga, exacto. Si usted quiere trabajar los foros, las manchas, las líneas, lo que sea, le vamos a orientar y le explicamos, qué tipo de tratamiento, qué tipo de productos, qué tipo de ingredientes, todo lo que usted necesita, para que la piel se mantenga en un buen estado. Que al final siempre nos queremos ver bellos y bellas. Exacto, a fin de cuentas. Cuídense mucho, reina, un abrazo fuerte. Igual. Gracias. Chao. Bye, bye. Mire, y usted no se vaya, porque a regreso de la pausa, vamos a estar hablando con Kiara Gerena, en su segmento Empodérate con Kiara, sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano, con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica, y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacob.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Mis días son intensos, y cuando llego a mi hogar, quiero estar tranquilo. Por eso, tengo un sistema de energía renovable de pura energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora, a Kiara Gerena, en su segmento Empodérate con Kiara. Y nos va a estar hablando sobre el efecto de las redes sociales en la salud mental. Ay, mi madre, está caliente ese tema. Ella está ready, ella siempre está lista, puesta para el problema. ¿Cómo estás, Kiara? Hola, Madeline, estoy muy bien. Muy alegre de estar de vuelta aquí con ustedes. Por aquí tengo, antes de entrar en el tema de hoy, tengo una bebida súper refrescante. Madeline, ¿qué te parece? Qué rico. Yo veo una hoja de menta ahí. Pues te voy a contar que esto es, mira, un té de mojito, entre comillas, porque es té, la infusión con limón, con herbabuena, porque es menta realmente, pero esa que se consigue por ahí. Exacto. El hielo, porque lo quería refrescante. Claro. El limón cortadito, mira, espectacular, para también ayudar a la presentación, además de exprimir el limón. Exacto. Cortadito, para que se vea lindo. Y básicamente, todo eso con hielo, y un poquito de club soda. Ese fue el toque final. Guau, eso es un mojito, definitivamente. Un mojito virgen. Un mojito. Claro que sí, sin bautismo. No hay bautizo ahí. Solo con la soda, que no tiene azúcar tampoco, porque es con agua. Es agua, y no lo echaste ningún tipo, no lo endulzaste con nada. Este particularmente, le eché una media cucharadita de un simple syrup, que se lo echo a todo. Y para el que no sabe lo que es el simple syrup, es mitad agua, igual parte de agua, igual parte de azúcar. lo hierve para que se diluya, y le puedes echar cualquier aceite esencial, o extracto, que prefieras. Sí, con ese, lo tengo siempre para café, o para, y está un poquito lo que le echas, para darle como una esencia, un toque distinto. A ver María, esto empezó con dos o tres recetas ahí, y dos o tres trucos. Verdad, ahí suben unas cuantas recetas. Óyeme, unas cositas, bien chelas. Estamos en verano todo el año, así que con tu té de mojito, tú sigues mentalmente en verano, aunque ya estemos llegando a otoño. A otoño. Oye, y verdad que los días han cambiado. Yo no sé si tú, el sol se ve diferente, se siente diferente. Se siente como más nublado, está pasando hasta ahí, cambio de época, lluvia, así que por ahí. Hay lluvia, y te hemos dejado a pico de los huracanes, pero mira, vamos a hablar antes de. Este es el mes que yo nací, en medio de un huracán, mi mamá me parió. ¿Cuándo tú naciste? El 19 de septiembre. Mira para allá, que mucha gente querida, que en septiembre. Bueno, yo me voy a dedicar, yo voy a hacer un fondo para todos los regalitos que tengo en septiembre, porque Pedro y Julia también en septiembre. Mi sobrino mayor en septiembre, y así sucesivamente. Y Kiara. Bueno, Kiara, cuéntame del efecto de las redes sociales en la salud mental, porque mucho se habla de este tema. Sí, es correcto. Cuando me enviaste un mensaje, me inscribiste, Madeline, el tema es tal, y es perfecto para hoy. Sí, es un equilibrio difícil el que hay que tener cuando hablamos de las redes sociales y la salud mental. Hay tantos estudios, ¿verdad? Como esto es una tecnología emergente, para los que no crecimos con internet ni redes sociales, para nosotros entiendo que quizás lo vemos con un lente distinto que las generaciones que están creciendo con estas tecnologías, pero con todo y eso es un balance que hay que tener también. El hecho de que hay muchos estudios que se están realizando de los efectos particularmente en el cerebro, las reacciones químicas que ocurren en el cerebro, y cómo eso te puede enganchar de tal forma que te estés deseando tener esas interacciones a través de las redes sociales, porque parecen ser reales, parecen prácticamente el efecto en el cerebro prácticamente igual a una interacción real. Es por eso que hablamos de balance, y nos podemos hasta conectar de forma de video que lo hace parecer más real, y el algoritmo favorece en las plataformas digitales, aunque están trabajando con eso, pero el algoritmo favorece la controversia, los problemas, y favorece que haya este tipo de discusiones, porque lo que busca es enganchar a las personas, así que esos son algunos de los efectos que tiene a corto plazo, a corto plazo te quita la atención, te distrae, porque busca esos efectos de dopamina, que es la hormona del placer, que busca conectar con personas, y tiene ese efecto similar, prácticamente igual a una interacción de conexión de persona a persona, de tú a tú, y pues con eso hay que tener mucho cuidado, porque jamás y nunca deberías reemplazar tú salir con tus amigas a tomar tu café, versus conectarte y ver lo que publica editado perfecto todo el mundo perfecto, eso lo debe reemplazar una foto o un video corto de 30 segundos, no es ni una ventana, no es una puerta ni una ventana, es un rotito pequeño, pequeño de la vida de esa persona, porque uno realmente no sabe qué es lo que hay detrás de la cámara, qué es lo que hay detrás de la pantalla, así que eso no debe reemplazar, por eso cuando hablo de balance, que todavía se tengan ese tipo de conexiones y que conservemos, mira, esas personas claves que sirven para traerte con los pies a la tierra en tu día a día, sea tu mamá, tu papá, tu pareja, que cuando tengan la hora de la cena, pues algún consejo que es súper práctico, pero a veces difícil de hacer, es que todos los niños, toda la familia, dejen los dispositivos electrónicos a un lado. lo difícil que se hace, que se hace y es pues esa adicción que crea, por lo que muy bien, de una forma sencilla y muy bien tú explicaste de lo que trabaja, cómo funciona en nuestro cerebro y con esa dopamina, tú sabes, y esa gratificación inmediata que tienes ahí en este dedo, tú sabes. Sí, ese es como cuando, ¿verdad? lo comparan mucho con juegos al azar y también lo comparan con las adicciones. Claro, en una adicción. Pero me parece curioso, ¿verdad? Con los juegos al azar porque tú estás ahí esperando pegar una, ¿verdad? La persona que sufre de estas adicciones no reconoce, por lo general no reconoce que tiene un problema. No es hasta que quizás las personas a su alrededor ven que está afectando físicamente a la persona que levantan banderas o que dicen mira chico tienes que buscar ayuda o se involucran en la situación. Así que es algo que no necesariamente con las redes sociales va a venir nadie a decirte a no ser que seas menor y como padre pues tú lo inculques en tu casa y algunos, ¿verdad? Me mencioné el de la cena que como padre uno pues puede hacer ese ejemplo tan sencillo en la hora de la cena y no tiene que ser solo la cena puede también ser el desayuno cuando es el día que puedan comenzar el día mirándose a los ojos teniendo una interacción directa no a través de los celulares igual uno como profesional poner una alguna línea voy a trabajar hasta X hora no voy a llevar trabajo a la cama por ejemplo eso también uno utiliza las redes sociales para hacer negocios o para conectar con personas y debe ser un ambiente seguro no estar ahí comparándote con otras personas ni nada de eso así que es bien importante que a los adolescentes se les enseñe todo esto y yo creo que es un tema que podemos seguir hablando y hablando porque hay mucha tela para conectar hay mucha tela mucha tela mucha tela y diste ahí unos ejemplos fáciles de seguir ¿verdad? porque cuando no llevarte trabajo a la cama yo creo que todos o todas en algún momento nos hemos llevado trabajo de la universidad o el trabajo que haces profesionalmente a la cama y mira después te duele todo porque es que ese cuerpo no se relaja y no es lo mismo tratarte en la silla que tiene todo el soporte ¿verdad? para que tu columna vertebral esté como como debe y no te ¿verdad? no te cause molestia y en la cama aunque te pongas 10 almohadas tú terminas como como el jorobado de nuestra eso eso es un aspecto ¿verdad? físico incluso de lo que lo que los quiroprácticos también mencionan en el cuello las cervicales todo eso así que los dedos los dedos incluso las manos es correcto yo me paso haciendo estos estiramientos para evitar eso me los enseñó mi mamá cuando ah pero que bueno poner palma contra palma ¿verdad? como si fueras a rezar y de un lado izquierdo las dos juntas y doblas del lado derecho así incluso también en el voleibol se estira la palma de la mano la estira frente a ti y presionas levemente los dedos atrás ese es otro y se hace en el voleibol se hace también cuando uno está en las computadoras mucho tiempo mi mamá fue secretaria muchos años y me enseñó todos esos truquitos hay muchos ejercicios pero el pulgar extender el pulgar también el antebrazo estirarlo también porque toda esta parte del antebrazo también recibe mucha tensión en el cuerpo así que podemos hacer ejercicios también aquí exacto definitivamente oye claro no y mira tú sabes cómo están las oficinas de los algunos doctores llenas por el túnel carpal es correcto por el síndrome del túnel carpal que es ese dolor este que sientes en en la mano pero es más bien en el dedo pulgar y por ahí en adelante en el antebrazo que es terrible que es terrible y yo estoy teniendo un dolor exacto exacto eso eso entre darle para arriba para abajo el texteo y el movimiento de los dedos estar así en tensión no ayuda así que vamos a mirar a soltar las pantallas al final de tu día de trabajo y hacerse un mojito de té y espectacular excelente excelente y lo que se quedó en el trabajo ese día se quedó para cuando para el otro día para el próximo día ya eso es todo mira Kiara donde las personas se pueden comunicar contigo me pueden conseguir por Facebook o Instagram Kiara Gerena para servirles aquí Empodérate con Kiara y pues nada estamos aquí a la orden trabajamos también todo lo que es redes sociales y estrategia de mercadeo digital así que Kiara Gerena en las redes sociales LinkedIn Facebook Instagram todo eso todo por ahí bueno gracias Kiara un abrazo fuerte un abrazo cuídate chao mire y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Noemí Suárez Ramos sobre la depresión y la espiritualidad así que no te vayas que regresamos con más en emociones con sabor no te vayas en breve regresamos a emociones con sabor hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes ese lugar es el Hospital Buen Samaritano con una inversión millonaria el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros cuando necesites servicios de salud visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla el mejor lugar para mantenerte saludable en mi hogar la comodidad que quiero me la provee pura energía mi nombre es Sidmarie Quiles Salas subgerente de la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla en la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales préstamos comerciales préstamos hipotecarios préstamos de auto nuevo y usado tarjetas de crédito y líneas de crédito para mayor información puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla tu verdadera cooperativa ¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es pura energía Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero Y de vuelta a Emociones con Sabor ya estamos con nuestra invitada Noemí Suárez Ramos quien es directora de Capellanía del Hospital Bellavista ¿Me escuchas Noemí? Sí te escucho bien Hola Buenas tardes encantada de conocerla habíamos hablado por teléfono pero no no lo había no habíamos tenido el gusto de vernos ¿Cómo está? Muy bien gracias a Dios Qué bueno Qué bueno muy bien muy bien esperando este tema porque es importante pero antes de que de comenzar a hacerle preguntas a Noemí ella es maestra de profesión y posee una maestría en teología y otra en consejería profesional además es capellana profesional y tanatóloga o sea estamos con la persona correcta con el tema correcto bueno vamos a empezar ¿Qué es la depresión Noemí? Fíjate la depresión es una un trastorno mental hay algunas personas que la califican como una enfermedad pero sea trastorno o sea enfermedad afecta el comportamiento de la persona afecta el pensamiento afecta los sentimientos le quita el ánimo la verdad que le quita la energía sin ganas de hacer nada esa es básicamente la depresión esa es básicamente la depresión ok y pues me contestó algunas preguntas ahí la próxima pregunta ¿cómo se puede me lleva a esta otra pregunta ¿se puede tener síntomas físicos a raíz de la depresión? sí la depresión le quita a la persona las ganas de dormir mira o duerme de más o duerme de menos la depresión te da una tristeza persistente la persona dice ¿por qué estás tan triste? a veces ni la misma persona entiende por qué está tan triste pierde interés en las actividades lo que una vez le gustaba ya no le gusta ya no es importante esa incapacidad de llevar a cabo actividades se sienten con pérdida de energía cambios en el apetito antiedad disminuye la concentración no se puede concentrar en nadie indecisión inquietud sentimientos de inutilidad se sienten culpables desesperados se sienten débil y a veces las personas no entienden por qué esa ansiedad ese estrés ese temor que se irritan se enojan que no no se pueden concentrar en nada eso es la depresión eso es la depresión o sea que es algo realmente tiene tiene muchísima muchísimo efecto verdad en nuestro cuerpo pero y no se puede tomar a la ligera no se puede no es que alguien esté triste o que amaneciste un poquito bajita de energía y te diga eh María hoy estás deprimida no es así no 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 es así no es algo tan sencillo así no y a veces la persona dice hoy me siento deprimida no es tanto o sea ya lo usamos como deprimida pero una persona para estar diagnosticada con depresión tiene que representar una cantidad de síntomas por dos semanas consecutivas consecutivas y a veces pasa más pero mínimo dos semanas el que tú amanezcas triste un día porque el día está nublado tuviste un problema este tipo uno o dos días triste eso no es necesariamente que estés en depresión con síntomas si no se trata si se puede llegar a estar con una depresión ok de dos semanas o más o más ¿verdad? o más sí o más así es puede durar años una depresión sí si no se trata la persona sí si no se trata si no se trata sí ok y y antes de pasar a los tratamientos pregunto ¿se pueden manifestar ideas suicidas? porque hablamos se habla mucho y y hemos tocado también con invitados y con colaboradores en el área de la psicología este pero ¿se puede llegar a pensar o una persona que esté deprimida siempre de alguna u otra manera piensa en el suicidio como una forma de terminar esa depresión? decir siempre pues no ok no siempre va a pensar en suicidarse eso depende de los valores de la persona depende de muchas cosas a pensar en el suicidio pero una persona que se suicida pues está pasando por una depresión por lo normal por lo regular y estar detenido es un detonante es un detonante ok 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 bueno ahora ¿qué tipo de apoyo o de tratamiento debe debe tener o hay hay disponibles para una persona diagnosticada con depresión? ok si una persona es diagnosticada con depresión diagnosticada ya fue un profesional que le dijo que tenía depresión ok eso es lo primero la ayuda profesional o profesional es que le puede decir a la persona porque está la depresión más suave está una depresión severa que la persona se encierra y no no hay forma de llegar a ella y eso es lo primero el apoyo familiar la familia juega un papel muy importante en una persona que está deprimida la sociedad juega un papel importante en la persona que está deprimida y la persona una vez está en tratamiento necesita ella misma ayudarse ok ya cuando se siente con un poquito de herramientas te dice si es verdad este medicamento me lo tengo que beber si es verdad tengo que salir yo una vez traté a una persona y yo solamente le estaba estudiando la biblia y yo con decirle a ellos que saliera a coger sol cada mañana cada mañana a tomar sol la persona comenzó a salir de su depresión pero si no sale el sol no va a entrar a la casa ¿y por qué específicamente tomar sol? porque el sol tiene esa vitamina D que es la que te ayuda a producir una cantidad de cositas dentro del cuerpo que hace que respondas porque el sol es medicina claro de 11 a 3 de la tarde pues es dañino exacto las medicinas no es tan positiva no es tan positiva pero en la mañana y en la tarde tomar sol tomar sol es vida y si estás tomando sol estás respirando aire puro y si estás respirando aire puro estás llevando oxígeno al cerebro y todo eso se une para uno sentir más deseos de vivir la persona en depresión tampoco tiene ganas muchas ganas de vivir muchas cosas son muchas sí son muchos factores que se unen entonces ¿cómo se puede integrar la parte espiritual? porque el área espiritual yo entiendo que en el ser humano es el desarrollo integral en el ser humano definitivamente el área espiritual tiene que estar ahí definitivamente no tiene que ver con las creencias ¿verdad? cada quien pero esa parte espiritual y ¿cómo se se integra la espiritualidad dentro de un proceso de recuperación de la depresión? Noemí sí porque nosotros como seres humanos debemos cuidar nuestro cuerpo nuestra mente nuestro espíritu en el cuerpo nos ayuda el médico en la mente nos ayuda el psicólogo pero en la parte espiritual nos ayuda en qué nosotros creemos no estamos hablando de religión estamos hablando de en qué creemos nosotros acá en Puerto Rico pues creemos en Dios hay otros países que ya en China pues creen en otra cosa pero nosotros creemos en Dios el creer en Dios te da una esperanza de poder de poder seguir porque sabes que hay alguien hay un Dios que te está ayudando que está contigo que su presencia está contigo y está probado yo tengo aquí estudios que prueban que la espiritualidad ejerce influencia en el comportamiento uno dice ay no pero yo voy a hacer esto porque Dios me ama porque Dios quiere que yo esté de esta manera entonces esa conexión espiritual nos motiva a salir de eso nos motiva a buscar lo mejor a buscar la excelencia claro cuando una persona está metida en una en una depresión hay que buscarle ayuda cuando la persona logra salir porque es algo que incapacita a la persona la persona logra salir esos valores que la persona practica son muy importantes aquí en el hospital cuando nosotros le llevamos llegamos a donde un paciente y le hablamos de Dios escuchamos el capellán escucha más de lo que habla pero cuando la persona logra expresar sus necesidades y nosotros estamos ahí y el capellán representa representa Jesucristo te da una esperanza y esa esperanza es la que te ayuda a salir la espiritualidad hablando de los cristianos leer la Biblia leer los salvos estudiar ver como Jesucristo se manifestó en la tierra y cuando él nos dijo que nos iba a dar algo mejor de lo que estamos viviendo eso motiva motiva y ayuda ayuda a salir de la depresión es clave 100% seguro 100% seguro es clave en su en su experiencia como como habéis visto manifestado esto que usted me está diciendo bueno yo tengo un amigo que él no no le molesta que yo que yo mencione su testimonio yo tengo un programa de radio donde hablo de cuidando tu salud mental y ese día identifiqué los 9 síntomas que una persona puede tener y si tiene 5 o más está en depresión él escuchó eso y dijo ay yo estoy en depresión y me llamó ay yo no lo conocía ahí nos conocimos y él comenzó a hablarme de eso pero estamos hablando de una persona que llegó a intentar suicidarse varias veces y yo orando yo oraba por él y luego él como a los 9 o 8 meses me empezó a preguntar de la biblia y a cantar a cantar himnos música cristiana hablar de la biblia y él pudo salir de la depresión y para la gloria de dios es un hombre completamente funcional con un matrimonio ayer estaba con ellos excelente porque si dios si puede ayudar no podemos decir me va a ayudar dios solo hace falta la ayuda profesional que fue dios que puso a los psicólogos a los consejeros a los capellanes a los médicos y dios esa combinación de todo eso si se puede salir de la depresión el que me está escuchando en esta tarde dice yo no puedo salir de esto se puede se puede con las herramientas necesarias profesional de la salud médicos y dios amén guau que que belleza lo que acaba de decir más que vaya de decir belleza o sea que profundo que sencillo usted lo pone y y yo como coach de vida verdad y personas que trabajan en otro aspecto es con la motivación pero si como siempre digo en el programa cada quien ha tenido sus noches oscuras esa esos momentos de duelo verdad literalmente por perder a seres queridos amados y y realmente el agarrarse de esas creencias y como muy bien usted dice yo creo en el dios que usted está hablando agarrarse de ese bastión definitivamente tú te agarras de él y te levantas como un resorte pero un resorte poco a poco pero sí estoy de acuerdo con usted es posible y conozco personas muy amadas muy amadas que ahora mismo están atravesando por una situación de depresión y y me gustaría que para las personas que nos están escuchando y nos queda poco tiempo usted mencionó unos puntos verdad que la persona que de la que usted estaba mencionó nueve puntos en su programa de radio y esa persona identificó pero yo tengo todos y se comunicó cuáles son esos esos puntos que las personas que nos están escuchando pueden decir espérate yo o tal vez una persona querida yo le puedo llevar este mensaje sí sí por más de dos semanas el el régimen de alimentación deja de comer ya deja de comer quiere permanecer solo no quiere que nadie lo moleste las actividades que estaba practicando ya no le son interesantes está durmiendo como dijo ahorita está durmiendo más de lo normal o menos de lo normal se siente triste más de dos semanas corridas sin motivo aparente porque es que es una tristeza que le da profunda y profunda y dice pero qué me está pasando pero yo no entiendo qué me pasa esa esa falta de energía ese cansancio que está sintiendo mira pensamientos negativos todo el tiempo todo lo que tú estás viendo es negativo y todo te molesta irritable todo te molesta y tú dices qué me está pasando ahora tiene que ser por dos semanas consecutivas porque pasar un coraje lo pasamos todos exacto y uno y dos o tres al día sí y dos o tres pero por dos semanas ya no quieres comer ya no no te puedes concentrar no puedes dormir esta persona que te digo él no dormía se acasó una hora en la noche y ya no dormía y él no sabía lo que le pasaba y era eso ya voy a dormir exacto ya salió ya salió agarrado de la mano de Dios bueno Noemi las personas que nos están escuchando dónde se pueden comunicar con usted aquí en el hospital Bellavista 787 834 6000 extensión 1152 aquí yo trabajo más la tanatología ayudando a las personas con duelo procesos de pérdidas eso es interesante mi trabajo es excepcional sí 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 y de verdaderamente es una persona tocada y y que vino eso en la mochila con que con la que llegó a este mundo encantado Noemi y gracias por aceptar la invitación espero que la próxima este acepte nuevamente porque ese tema de la tanatología es bien interesante y yo creo que es importante que mientras más más personas sepan y se informen se eduquen pues mejores seres humanos tenemos tendremos en Puerto Rico muchas gracias Dios te bendiga y gracias por la invitación gracias a usted y a ustedes amigos gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico y del 92.1 FM HD4 nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de emociones con sabor cuídense mucho chao chao gracias por sintonizar emociones con sabor con Madeline Rivera Otero recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 pm a través de red 93.7 FM 1200 AM radio grito cumbres 1470 AM y 106.3 FM éxitos 1530 AM y 98.3 FM emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico